Jerry Mois llora en vivo porque puede perder su página de Facebook. La influencer Jerry Mois desde que comenzó su carrera ha estado envuelta en la polémica. La exreina del carnaval de Veracruz no ha tenido ni un día en calma desde hace mucho tiempo. Y es que ella misma platicó a sus fanáticos a través de sus redes sociales que estaría a nada de perder algo por lo que ha luchado desde que inició en el mundo digital. La influencer veracruzana Jerry Mois informó que su página de Facebook está en riesgo de ser eliminada, por lo que no pudo evitar llorar mientras declaraba lo que estaba pasando. Fue a través de un en vivo de Facebook en donde la creadora de contenido comunicó que dicha red social ha tenido fallas debido a que puede que la hayan baneado en la red social. Ante esto, aseguró que esto la ha mantenido triste ya que Facebook es una de sus redes sociales en donde monetiza y mayor cantidad de fans tiene. Por lo que dijo al saber de esta noticia, pensó en cerrar su cuenta ella misma. Ya estaba decidida totalmente a perder mi página, inclusive pensé en eliminarla yo misma. Eso fue lo primero que se me pasó por la cabeza. Y no les miento, sí estaba en mis planes. Agregó. La influencer señaló que incluso pensó en cómo sería su último en vivo, pero hasta el momento la página sigue activa en dicha red social. De hecho, el último video fue publicado el 6 de julio. Respecto a la monetización de su red social, la influencer aseveró que ella no ve a Facebook como un medio para generar dinero, ya que quiere hacerlo porque le gusta. No quiero depender de Facebook, yo quiero. Si quiero hacer algo aquí en Facebook, no es por dinero. Ya no quiero trabajar aquí por dinero. Quiero hacerlo porque me gusta, como antes. Cabe destacar que la cuenta de Facebook de Yerimoah ha recibido más de 4 millones de me gusta y más de 10 millones de seguidores, por lo que la influencer se posiciona como una de las creadoras más seguidas. Sea verdad o no, Yerimoah sí parece afectada y recibe el apoyo de sus seguidores más fieles, aunque algunos de ellos aceptan desconfiar de la joven después de todas las polémicas en las que se ha visto envuelta, desde su embarazo hasta la controversia con Naim Darrechi. Si quieres saber todo lo que pasa en el medio del regional mexicano, no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales. Mi nombre es Daniela Martínez y lo estás escuchando en la mejor FM 95.5. Gracias por ver el video.